Sábado 21 de abril será una fecha que quedará grabada en tu memoria Una noche que te arrancará suspiros Llega al escenario del gallo Senior for the Arts de Modesto, California La voz desde Guadalajara, Jalisco, México La voz que tanto pedía al pueblo Cuando yo la vi, yo no imaginé El ex Steven Sandoval Con su exitosa gira Sentimientos Mexicanos El ex La voz La voz del mariachi Steven Sandoval Con su mariachi real de oro El llanto Me bañe el alma El ex La voz Y su mariachi real de oro Quiero llorar Traigo sentimientos Steven Sandoval Con su exitosa gira Sentimientos Mexicanos Además la presencia espectacular del ballet folclórico Lupe de oro Compra tus boletos con anticipación En taquillas del teatro Y en galloarts.org Informes y reservaciones A 916-372-7116 O al 916-716-6938 O al 209-338-2100 Sábado 21 de abril 8pm Llega al escenario Del gallo Senior for the Arts De Movesto California Steven Sandoval No faltes